¿Por qué está la música del Rollo? Veo ahí que se mueve. ¡Hola! ¿Qué tal? Vamos a ver. ¿Qué tal la musiquita? Voy a probar un juego nuevo. No es nuevo lo que se dice nuevo de que acaba de salir. De hecho está en Acceso Anticipado. Se llama Conrad Stevenson's Paranormal PI. Como investigador privado. Y es un rollo como fasmofobia. Pero en teoría es un poco más realista. Y no va de cazar al fantasma o decidir qué fantasma es. Eres tú solo y tienes que hacer una investigación. Y se ve que la han metido en la actualización que te cagas. Hace muy poco. Y que está muy muy bien. Me lo han recomendado así que lo voy a probar. Visto que los juegos de cazación de fantasmas nos pagan bastante. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Creo que me voy a cagar encima. Pero no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué sería yo si no un poco de cagación encima? Voy a poner esto así. No sé si tapa nada. Espero que no. Voy a estar aquí en una esquinita. Y la otra opción es... Es quedarme por ahí. ¿Qué pasa Roblox? Roblox? Yank? No sé qué sé. Buenas. Este es el videochoco. Conrad Stevens es un paranormal API. O sea, por lo que tengo entendido el juego es bastante de hacer un poco de investigación. O sea, es más investigación. Hay parte antes de ir a la casa. Hay como varias misiones. Y no es rollo repetitivo al estilo fascnofobia de... Hay unos cuantos mapas, vas al mapa y te puede tocar un fantasma aleatorio. Creo que ahí hay una historia. En plan... Es un señor que se monta una agencia de investigación privada. Paranormal. Un señor que se llama Conrad. Y pues básicamente tienes que hacer... Así que vamos a darle a New Game. Me pregunto qué pasa si lo veía con Tim. Nunca he jugado. Supongo que empieza un New Game. Eh... Vamos a ver qué pasa. I have been researching the paranormal for years. And over that time, I've established myself as a level-headed investigator. In the beginning, I sought out a lot of my investigations. Trying to help families, and gain some experience in the process. ¿Dos años? Lleva así. No me acuerdo. Madre de Dios. Madre de Dios. ¡Oh, yo qué tal! Hermosos. Voy a probar este juego nuevo. Tiene muy buena pinta que me va a cagar encima. Pero bueno. I'm curious if I've gotten any new emails. I should check my PC. O sea, básicamente... ¡Hostia! Vale. ¿Cómo lo veis? Veo que hay un poquito de... Jejeje. Yo lo veo de puta madre, pero creo que vosotros veis como... Si ahora giro, ¡ah! ¡Pum! Jejeje. Vale. Igual puedo bajar un poco los gráficos. He leído por ahí que no está súper bien optimizado. Uy, los frames. Sí, sí, sí. Notes tab. Vale. Tenemos una libretica. Ok. Ahora mejor los frames. A ver si podemos... Scroll Equipment. Vale. Solo tenemos la libretica. Maravilloso. WSAD. Look. F Interact. Crouch Control. Maravilloso. Hustle. Shift. Escape menu. He visto el episodio anterior y los dos últimos y ahí era feliz. Del rol. Oh, qué bonito. Papi Soto tuvo mi primera sesión como DM. Uh, ¿qué tal te ha ido? ¿Qué hiciste? Eh... Vamos a ponerlo... Medium. Todo en mi... Shadow Quality. No, Shadow Quality. Me importan los juegos. Texture. Medium. Quiero que vosotros lo veáis bien. Foliage. Foli... Foli... ¿Qué? No. Vale, a ver. Affly. Oh, mucho mejor. Mucho mejor. Eh... Es que claro, yo creo que el juego detecta que soy un gamer y te lo pongo tú al máximo, maestro. Y claro... Hombre, las sombras sí que es verdad que estaban mejor antes. Pero bueno, es lo que hay. Jajaja. Queremos que se vea bien. Hola. ¿Qué pasa, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hello there. Bueno... Eh... Eh... Y los frames... Ya, ya. Está arreglado. ¡Ah! Interacciones. Oh my god. Pero qué pasa. Cuando yo aprocho a un objeto... You can interact with the high neck... Sí, o sea, aparece una manita. Ok. Tú interacciones y no... You must line the cross... The cross high... Yo no veo pelos aquí, pero bueno... With the object. Vale. Entiendo. Comprendo. Una manita. ¿vale? alineamos y como interacto con la F ay dios mio, cosas equipo un equipo me cago en dios, pero porque hay tanto texto aquí perfecto, preliminary research sin orden, tu pero es happy, happy, bien vale, hay que leer cosas, ¿vale? muy bien, y seleccionar perfecto, on site on site investigation, pues investigar en el sitio, perfecto, lo he entendido nuestra investigación process, muy bien, cuando llegamos al sitio, pues investigamos, ¡increíble! no, passive tools muy bien, your active tools, perfecto investigation will conclude, after we don't hear something online, perfecto the passive tools, flashlights con el 1, ¿ok? Leo, que de puta madre ¿qué tal? ¿qué tal? pero, madre de dios, ¿pero qué hacéis todos aquí de repente? ¿qué hacéis tanto? diagote, ¿cuándo me estreas una campaña de Star Wars de 5, eh? no lo sé, probablemente ¿never? no lo sé, no lo sé general que no, y efe nunca yo ya le ofrecí jugar una campaña de Star Wars exacto, ya me ofrecieron jugar una campaña de Star Wars y ya dije que de momento estoy más interesado en jugar el ya cuando me aburra de las campañas normales ya igual pruebo otras cosas only day and day el muy men brilla olibelu, ¿qué tal? le tengo de fondo me hizo trabajo, maravilloso creo que bien, hice la party empecé en una taberna tuve haciendo un puzzle simple para que escaparan del sótano de la taberna peleaban contra un montón de mafiosos borrachos y se fueron a otro pueblo después de prender fuego a dos edificios y a tentar prender fuego a otro pero ¿qué clase de pirómanos tienes en tu campaña? la dejamos cuando la party entró en un strip club tienes que meter a Violeta si no sabes quién es Violeta muy mal pero tienes que meter a Violeta a Violet espero que no no asustarme mucho me han dicho que da un poquito de caca o sea, da un poquito de mielet el juego hello there hello there pero si es pasado en Dungeons and Dragons el sistema sí, sí, sí hay un sistema de Dungeons and Dragons o sea, hay un sistema 5 pero con con base de tal claro, con los mafiosos te lo dice el nudo ponte al día exacto ponéos al día, coño vale, que en equipo con este rato que he estado leyendo el chat os he dado tiempo a leeros si os importa leer estas cosas hay que dar la vuelta al papel aire audio recorder está en el 3 recorte espacio hay un audio recorder vale, el cámara es el 2 night vision la X madre de Dios take photo al espacio también especial thanks tú mi prima ok ¿qué es esto que hay aquí en el suelo? ¿qué es esto? ah, es una marca madre mía uuuh como corremos, ¿no? corremos que no las pelamos y viceversa F buah estoy en un escritorio estoy en mi escritorio ¿dónde tengo que un escritorio? escritorio exception estas son las notas uh, me gusta me gusta el sonido ah, no veis las notas porque estoy yo ahí, ¿verdad? perfecto ¿a dónde pollas me pongo entonces? ¿me pongo aquí? me pongo aquí pero entonces no veis otras cosas, yo creo y si me pongo aquí ah, eso no lo habéis pensado ¿eh? estoy perfectamente colocado vale inbox Emilio a ver before Conrad can visit a location he must be first invited somos un vampiro básicamente you will need to check your email regularly to see if you have new invitations vale, o sea nos contratan vía email tenemos que seleccionar con esta lupa pistas, ¿no? para hacer una investigación successful you can visit your notes vale, que es lo de las notas que se ponen aquí you may only have six topics o sea, solo podemos tener seis notas tomadas antes de la investigación hay que seleccionarlas wisely you chose wisely you can always return vale siempre podemos volver y centrarnos en otra cosa vale ¿tengo emilios? claro que sí ¡Tami Wentz! Dear Conrad querido Conradito ¿por qué no me como es lo que tengo colgadito? A ver Dear Conrad My family and I move into a dream home on Evergreen Lane about a year ago es una casa antigua without the rest of the family for the home has been renovated many times over the years so it has a fresh and inviting feel perfecto todo perfecto cerramos el email no hay ningún problema todo está maravilloso ahora me estoy haciendo jerarquía de una mafia que es en realidad una secta de Mindflyers joder tócame el pito por favor sed respetuosos con con Tami Wentz Tami Tami vale I believe porque hay una ah vale eso es coño o sea podemos seleccionar cosas como concretas vale voy a dejarla aquí abajo para que no moleste I believe I was the first to experience anything supernatural es como natural pero super I began hearing odd sounds like footsteps coming from upstairs while I was home alone home alone on the main floor ¿podemos seleccionar eso? eso es una pista vale y ahora footsteps upstairs perfecto o sea tenemos la pista de que hay pasos se escuchan pasos en el piso de arriba my husband would tell me I was just hearing things until he had the same experience himself he was in the garage a few months back and he swears to have seen a man of average build se ha hecho una build normalita suddenly appear esto es otra pista man appeared in garage perfecto espero que no haya ningún jugador tuyo por aquí esperemos que no y bueno el twist de la segunda o tercera asesina es que roban una vasija que tiene un oblex spawn ¡un dios! me alegro un montón manito de que hayas encontrado una una party para jugar estoy contento vale at first he thought someone had broken into the garage but then he made eye contact with him made a violent choking sound and vanished o sea y se fue perfecto choking sounds since then my husband has been more sympathetic to my concerns hombre claro la mujer sube arriba y escucha unos pasos y dice le dice al marido oye que escucha unos pasitos aquí por arriba pero no había nadie y el marido pero bueno eso era el viento Tommy Tommy eso es el viento claramente y la otra dijo pues será entonces este se fue al garaje un día y le apareció un señor delante y dije coño se me han colado en casa pero cuando el señor hizo y se fue pues se ve que nuestro querido Jusbando ahora mismo es más sympathetic con lo de los pasitos arriba también así que perfecto recently we've started catching glimpses of a shadow moving out of the corner of your of our eyes además de un libro de rol de traducción ah chavi que ninguno ninguno habla español son todos yankees la estás haciendo la campaña en inglés está guay a veces yo me siento que se me da mejor hacer las campañas en inglés o sea solo he hecho una campaña en inglés pero me da la sensación se me da mejor hacer acentos de personajes en inglés cuando estoy en español se me olvidan todas las voces no se me da bien hacer acentos y cuando hago acentos me quedan racistas así que no me gusta hacerlos pero sí hey me resisto vale que han visto una shadow moving en el corner of los ojos once and immediately after seeing the shadow I heard a sinister disemboided voice perfecto nuestro hijo más jovencico eh tiene un amigo imaginario un niño más o menos de su edad uuu initially without his imagination pero creo que puede estar conectado pues yo también lo creo we have also spirit kitchen items being thrown about sometimes we simply hear un bolter gay un postre gay una casa en el año misterio estar en el floor I went and grabbed a broom vale pero tenemos suficientes notas con la parte del principio tenemos suficientes notas para investigar yo creo vale it doesn't seem like we are in any danger but these events have our family shaken up could you please help us por supuestísimo soy un helpeador increíble de alto nivel voy a morir no sé si puedes morir en este juego supongo que sí acentos racistas te lo juro porque cada vez que quiero poner un acento tengo que pensar muy fuerte en plan no seas racista no hagas el típico acento ¿sabes? ay en fin a ver como este acento argentino racista no sé o sea no es en plan no he hecho ningún personaje argentino pero en plan yo que es por ejemplo a mí lo que me pasa en la campaña que tenemos en esta no en Rotting no porque no he decidido realmente pero en Airebi que es como el otro continente donde la primera campaña se desarrolla hay una zona del sur donde básicamente todo es arquitectura árabe y ese tipo de historias entonces pensé pensé yo yo que le doy a pensar pensé esta gente tendrá acento o sea esta gente serán como árabes ¿no? en plan pero claro la campaña es en español así que no voy a hablar en árabe además no sé hablar árabe entonces cuando me puse a pensar cómo hablaría pues amigo me salió así amigo tengo aquí encima el primero fue un comerciante ¿sabes? en plan tengo aquí tú comprar comprar cosas y bueno pues eso que me salió un poquito me salió un poco racista y no estoy orgulloso y encima la parte los hijos de puta bien estaba en esa parte los hijos de puta me lo dijeron rápido en plan ¿eh? GM racista encima es que ese tío el primero con el que hablaron era malo ¿sabes? encima era malo era el puto Amir que es que era un cabrón había otra gente que era buena allí pero hablaron con el malo y claro dije como es árabe es malo ¿eh? GM racista GM racista clarísima os voy leyendo aunque no lo leeré a todos mozalda porque estáis súper activos hoy lo cual hace bastante feo nice pues vamos a investigar con esto con lo que tenemos ¿vale? con estas notas increíbles notas junk mail no hay junk mail sad junk rat noises archivo tienes un archivo increíble tu ensured investigation is the highest chains of success it's best to do as much archival research as possible ¿vale? que tenemos objetos que tenemos como mierdas papeles papelicos review material yo meo enlace vale y también podemos seleccionar pistas de aquí oh my god su puta madre que tenemos que investigar investigar había visto una captura de esto y es vamos a full today sí 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 es para hacerte compañía y que no te cagues gracias lo voy a necesitar así que muchas gracias os quiero mucho new idol on proper ah vale esto es cuando las han comprado y la han vendido ¿no? hay varias familias que han pasado por aquí los primeros fueron los Bennett que la compraron por 135.000 y la vendieron por 200.000 ¡cachín! estos hicieron negocio aquí bueno claro los precios de la vivienda que van creciendo luego lo están los Kramer la compraron la compraron en el 2001 o sea la casa es del del 83 es el último registro que hay los Kramer son del 2001 hasta el 2005 muy pocos años después cuatro años se fueron no hay archivos de por cuánto se vendió pero luego te dice que la compraron por 208.000 así que vale los Martin vale estuvieron también pocos añitos cuatro años también los Brown ¡ponte detrás de Brown! solo dos años ok le sacaron dinero también los Horton estuvieron bastante más años estuvieron siete años y los Wentz son los que están ahora como Tammy Tammy Wentz vale ¿y aquí qué pone? aquí sí que hay una pista pero no sé qué pista será Inspections del 84 hostia que bien está el papel para ser del 84 también te digo report of remodeling alterations yo creo que voy a le den por culo fuera fuera press interact button to exit PC estaría muy guay saber vale era la F la F era exit vale crack hostia me gusta mucho que tengamos un personaje que habla Equipment tenemos la linterna que es como un Ricardo pero bien gordo joder por favor la puedo coger toma dale al 1 para cosas toma uff ese voice acting es de 10 sí sí me mola Equip camera vale o sea el 2 la X era night vision hostia es bastante grande la cámara por lo menos 100% de batería no me jodas que se acaba la batería vale vale hostia un MF esto lo conozco el 4 electromagnetic field every electromagnetic si claro esto es lo típico el MF técnicamente o sea si te pones al lado un microondas con el MF se te activa obviamente cosas así vale eso es el 4 wow mini gauss no mini gauss ah puedo tener gracias puedo tener dos objetos en la mano puedo tener la linterna ah no solo puedo tener la linterna la puedo llevar a la vez ok makes sense esto es que es termometer temperature sensor también conocido como termómetro base on the user temperature can be changed from F to C por favor term sensor es el 5 F una polla C gracias o sea lo de la F y esto que es audio recorder esto no está en el Facebook a common digital recorder muy bien record audio space space some ghostly sounds distant bells or chimes may not be captured with the recorder but are obviously signs of paranormal activity ah podemos hacer preguntas con la E maravilloso vale nos hará una lista ¿por qué estás aquí? ¿por qué estás aquí? oh lo entiendo lo he entendido lo he entendido ¿cómo salgo de la E otra vez? ok I understand muy bien vale quiero quitar las cosas entonces este es el mapa this is the map y tenemos que ir ah esta es la casa Evergreen siempre verde cámara con visión nocturna que es Outlast pues supongo que sí do you want to investigate this location of a course el botón de carga es un es un MF Ricardo es más gordo Ricardo es especial seguro que sí no hay sonido de pasos no hay sonido de pasos como como en la madera vale vamos a cerrar la puerta buah chaval para empezar no hay o sea no hay forma de quedarse en el camión por lo tanto chavique este juego no es para ti a ver espérate tenemos notas ¿no? ¿cómo se ponían las notas? así shadow vale food vale hay pasos arriba tenemos que mirar arriba en el garaje y shadow moving around shadow y ghost of a young child creo que hay creo que voy a llevar esto afuera ¿habéis escuchado eso? yo he escuchado eso vuelvo cosas ¿qué quieres que las apague? ¿apaga las luces? supongo que supongo que es una pista diciéndote para conseguir pistas y eso tienes que estar con las luces apagadas vamos arriba primero el 3 es este el 4 vale el 4 es este voy a llevar el mes afuera vale esta es la habitación del niño ok aquí debería haber pasos ¿no? ¿qué es esto? hostia que puerta más bien diseñada ¿no? madre mía vale que es el baño tío pero la cagada creo que está un poco en la arquitectura del lugar eso sí que es fantasmagórico ah vale estamos cerca de la nevera como es eléctrico nos da y aquí estamos cerca del enchufe ah del enchufe ese ok 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 eso está guapo ¿eh? la xbox madre mía me muevo lentísimo agachado a ver tiene sentido ¿no? joder ok tío los ruidos estos pienso que son el fantasma y soy yo eh puedes hacer la prueba con la e ¿hay alguien aquí que quiera hablar conmigo? estamos probando ¿hay alguien aquí que quiera hablar conmigo? ¿hay alguien aquí que quiera hablar conmigo? no ok a ver ponía en las escaleras ¿no? upstairs en plan aquí voy a probar aquí ¿hay algo que me gustaría decir? puedo probar un par de cosas si no si no me responden pues podemos ir al garaje ok vamos al garaje pregunta ¿dónde pollancres en esta puerta de aquí? ah aquí de sal ese es mi camión se agarró hola hola muy buenas ¿qué tal corberdalas ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? estamos investigando fantasmas ¿cómo voy al garaje? ¿y esta puerta de aquí? madre de dios ¿pero quién viviría en esta casa? esto esto va a ser el garaje ¿no? ¿o va así? va a ser que sí ok espérate quiero sacar una polla no esto no esto esto llama chavique man jajaja buah ¿qué es esto? investigué de impro progres no, no, no no te vayas se está moviendo ok hemos apuntado cosas espera ¿y el termómetro? un momento me ha parecido haber algo aquí me ha parecido haber una sombra MF data vale termómetro 22 grados 0,7 todo eso es normal ok no veo nada por aquí esa es otra puerta creo que esto sale a la calle ¿no? yep vale aquí hay otra puerta que no me deja abrir suspicions ¿y fuera? no cambia tampoco o sea 22,7 todo el puto rato ok podemos hacer preguntas aquí a lo mejor ¿hay alguien aquí que me gustaría hablar conmigo? hola bien ¿qué tal? ¿hay alguien aquí que me gustaría hablar conmigo? no hace falta ¿no? ¿por qué estás aquí? yo estoy muy bien por aquí ¿por qué estás aquí? chavike venga va te libras porque creo que este juego es single player ¿puedes decirme tu nombre? ¿puedes decirme tu nombre? vale creo que no me van a contestar no pasa nada no me voy a enfadar o sea MF ya hemos pillado debería ir con otra cosa afuera eso es la luz me ha salido la barrita la barrita de progres ¿la habéis visto? ¿por aquí? ¿dónde estás? ¿dónde estás petazo de perra? no estar ahí al otro lado de la de la habitación ¿verdad? me ha salido un poquito de barrita de progres no lo he perdido vale no pasa nada los buenos investigadores tienen paciencia vamos a pacientemente investigar yo creo que en la calle no vamos a abrir esto también eso nos permite acceder a esto vale y por aquí en medio que no quepo hostia pues tiene esto es para cerrar otra vez seguramente tienen un par de coches no voy a dejar activar eso porque eso es la puerta del otro lado claro eso es la luz a veces hace cosas raras la luz pero soy yo o sea es normal vale esta persona no quiere hablar con nosotros vamos a volver a la casa oh 19,4 ok supongo que los conductos de ventilación igual hace más fresco aquí no había ni estado chaval ok y esto que es un puto sótano que me estás contando nadie me ha dicho nada de un sótano y si me lo han dicho no me he enterado o no me he querido enterar qué es esto uy investigante en progres aquí hay un fantasma como no en el puto sótano qué es lo que está pasando aquí estas luces de temperatura son desgraciadamente paranormal me han dado cosas a ver vamos a preguntarle vamos a preguntarle a lo mejor este si me contesta no 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 le caigo bien a nadie o sea hay varios fantasmas por lo que entiendo dentro de la casa no hay un fantasma hay varios aquí donde estamos debería haber uno porque nos ha dado temperaturas heladas no heladas pero fresqui fresqui ya me entendéis igual hay algún tipo de fantasma que contesta y alguno que no qué es esto ah la luz bueno ¿por qué está esto cerrado? ¿qué cojones hay ahí detrás? me gusta a ver con muchas ganas la puerta vale me gusta que no tienes que o sea sprintas todo el rato se le das el sprint una vez y ya mantiene el sprint todo el rato pensaba que eso era una salida y eso un espejo uh no le puedo dar al power antes hemos oído cosas que creo las podría haber grabado voy a intentar estar más atento para poder grabar audio que creo que es con el espacio me cago en dios me cago en dios he hecho las dos cosas ha hecho help me me ha encendido la luz me ha encendido la luz ya ha dicho help me señor ¿qué? me doy a la J ¿sabes? no veo con la interna tengo temperatura yo te lo explico no sé si te has contado la foto creo que sí me ha contado la foto el fantasma ahí todo tétrico y el chabón que buena evidencia sí sí el tío este es un de unos huevos sale un fantasma y el tío que bien me ha quedado la foto me cago en tu puta madre help me dice o sea si yo por la si yo por ayudar lo que es ayudar te ayudaría ¿por qué estás aquí? contéstame si estás aquí es que estás aquí contéstame tres estrellas ¿por qué estás aquí? que no me quiere contestar ¿puedes decirme tu nombre? igual eso nos ayuda porque sabemos la gente que ha comprado y ha vendido la casa ¿no? ahora me dice Pepe me llamo Joaquín a lo mejor la Spirit Box no es una prueba ah no es su prueba igual no habla bueno claramente habla porque dice help me así que hablar habla lo que pasa es que a lo mejor no habla a través de la Spirit Box ¿sabes por qué estoy aquí? estropencio se llama nada que no quiera hablar vale de momento el que hemos sacado más cosas es de este señor así que porque las temperaturas heladas las hemos sacado aquí ¿qué ha pasado? se ha apagado se ha apagado la ventilación ¿me van a asustar? ¿no? no sé si la ventilación es un silencio catastrófico alguien ha pisado madera aquí ¿me voy a escuchar la madera ahí? vale creo que tenemos oigo cosas vale tengo cosas de este señor intentamos cosas de aquí arriba ¿qué es lo que me falta? ¿cómo salen las notas? le han vuelto a dar a es para abajo con la rueda del ratón pero no siempre por algún motivo necesito vale tengo dos piezas de audio evidencia que no las han explicado a lo mejor necesito un poco más vamos a necesitar pillar un poco más de audio ¿vale? y wow eso es gran audio evidencia ok lo habéis oído ¿no? había como un a lo mejor nos podemos ir ya investigar con lo que ya tenemos maybe voy aquí ah digo no voy yendo cosas hostia need milk ¿quieres leche? pues toma que te eche vale creo que creo que me voy a pirar con lo que tenemos y a ver que más podemos hacer o sea creo que ahora nos podemos ir a casa e investigar o sea nuestro lugar de la trabajación pero espérate que esta no es la salida esta es la salida y mi camión donde está ahí vale el carajo estaba ahí vamos a intentar vamos a ver qué pasa si yo me voy ahora nice ok temperature rating está bien guay audio podríamos haber recolectado un poco más vale nos ha faltado un poco de audio no está mal trofeo de plata no sé qué es eso pero guay over the evidence collection vale evidence the result is consistent with haunted location are required to determinar la naturaleza del haunting y bring closer to the spirit vale necesitamos investigar más pero creo que ahora podemos volver a nuestra oficina y hacer un poquito de investigación desde aquí ¿no? si ahora me siento aquí tengo email no tengo más email ok vale tengo las notas vacías archivos mismos archivos vale close audio ojo cuidado audio player any audio collected during an investigation can be very difficult to understand while usually need to be played several times to be propelling the store vale o sea las grabaciones que hemos hecho de audio las tenemos aquí y ahora podemos escuchar lo que dicen y no está de puta madre a ver ahí está la location the ghost selection buttons when you're there you can slow the speed of the audio vale muy bien explicado la verdad location evergreen no tenemos más obviamente shadowy screamer este es el el fantasma shadowy screamer stay away stay away creo que aquí dice claramente help me track 1 y track 5 o sea hemos conseguido dos stay away y help me hijo decidete o sea o te ayudo o me voy pero las dos cosas es complicado vale supongo que tenemos que volver a pillar notas kitchen items thrown vale el niño vale el man del garaje el man del garaje es aquí en first steps upstairs disembodible vale ah y sabéis lo que vamos a hacer de aquí de los archivos remodeling provox activity ok vamos a ir con esta información y ver que sacamos estos fantasmas chunderes de hoy día si si o sea en plan ayúdame pero vete pero ayúdame pero vete o sea por favor ay un baño para hacer tus necesidades vale tenemos que volver a la casa ghosting investigation progress hemos conseguido como un 40% del audio tenemos 100% de vídeo supongo que es la cámara y esto que es under construction que supongo que no está todavía y rellick under construction vale o sea esto es que este el juego es en plan está en en el que es anticipado así que le pongo esto ah events vale eventos do you want to investigate yes ti quiero investigate it seems like the winds family isn't worried about their safety although it does seem like they're pretty startled when experiencing something they think is paranormal ok vale lo primero apagar las luces porque al señor no le gusta ir con la luz encendida y voy a ir con el audio fuera todo el puto rato casi eso voy a ir con el audio fuera pero vamos el 100% del rato quiero audio a ver el señor del garaje o sea el del garaje está aquí al parecer esto no es el garaje esto es el sótano no puedo pasar por ahí luego tenemos el de arriba que el de arriba yo creo que es el niño eso es normal como el aire que se activa el aire se activa el aire porque dice que su hijo tiene un amigo imaginario y la habitación del hijo está arriba y el fantasma de abajo claramente es un señor así que el fantasma de arriba va a ser el niño i'll keep dad as audio evidence parece que es solo un lugar frío, nada paranormal ¿Dónde has ido? Aquí ¿Has dejado las escaleras? No, se me ha ido el niño No Tenemos un niño Devuélveme a mi niño que me lo has quitado Que me lo has robado ¿Dónde está el niño? Se fue Estos son microondas Vale, o sea, cuando salga en el EMF Si sale lo del Progress Investigating Es 100% un bicho ¿Quién es eso? Estoy feliz de que lo capturé con un recorder Yo también Super glad Ha bajado las escaleras ¿No? Eso es lo que parecía Ok Hostia, tía Y en la cocina tiene que haber otro, ¿no? ¿Otro señor? A lo mejor es el mismo Decía que había objetos que se tiraban en la cocina Lo tenemos en las notas Si soy capaz de sacar las notas Pero ahí están Kitchen items thrown Sí Vale Quiero pillar al niño Aquí arriba hay un niño 100% seguro No sé si esto es como la cámara de vídeo Del FASMO O que ves cosas que no se ven Están pisando por ahí, tío Wait Me ha saltado un segundo Evidencia Fuck No lo he pillado No le he dado el espacio Se acaban de reír en mi puta cara aquí ¿Esto es aquí? Hola Señor niño O sea, señorito Niñín ¿Dónde estás? He ido pasos por allí No sé si pueden Ramear los fantasmas Cambiar de habitación y eso O si el niño que dice que Eso es normal Si el Niño que dice que está upstairs Siempre está upstairs No, no, no No te vayas, niño No te vayas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No Se me ha ido Ostras Pillar el 100% del MF Es difícil Está aquí, está aquí Le oigo, le oigo Le oído un segundo, tío No Se fue No sé si me guarda el progreso Va a quedar aquí hasta que lo oiga Y tengo que estar preparado en el 3 Para grabar el audio Madre mía Me voy a quedar aquí hasta que lo oiga Alzo Me voy a los 10 segundos ¿Qué más puedo hacer? Creo que es que Tengo que tener paciencia Y ya está Vale Está aquí, está aquí, está aquí ¿Está aquí fuera? Vale, pero sí que me guarda el progreso Estaba aquí Hace un momento Solo hay que pillarle un poquito más Un poquitito más Cuando estoy en la oscuridad Es un sonido muy inusual Lo mantengo como evidencia Claro que sí, campeón Ha dicho cosas El niño ha dicho cosas Y estaba por aquí Como que venía de aquí el ruido Pero no sale lo de Pero no sale lo de Bueno, el 5 Igual puedo encontrar Me voy a decir que es normal Estas temperaturas son inusual Oh Estas fluctuaciones de temperatura Parece ser normal No sé O sea, primero es un inusual Y ahora es normal Pero creo que Creo que el primero sí que me ha faltado Me faltan fotos Tres pieces de audio Vale, I should spend some more time En el MF Y también temperatura Vale, necesito más Necesito más evidence De todo Vamos, niño Haz algo ¿Dónde? ¿Dónde? Creo que se ha ido No Something is going on here These temperature readings Are definitely paranormal Bien Vale, di algo ahora, niño ¿Puedo hablar contigo? ¿Cómo te llamas? ¿Puedes decirme tu nombre? A ver si es amigo más genio de los niños Igual habla ¿Puedes decirme tu nombre? Pepe No me va a contestar Oye, estrellitas No las había visto Estas que brillan en la oscuridad Cute Vale, voy a ir con esto fuera Necesito más audio El MF y la temperatura Ya los tenemos He escuchado algo Que ahora me lo ha pillado El mando de la Gearbox Hay todo guapo O sea, para que os hagáis una vez Yo le doy al espacio una vez Y empieza a grabar Y al cabo de tres segunditos Deja de grabar Y si era evidencia Dice algo Y si no, no dice nada Eso tiene que ser evidencia O sea, suena ahí Pues no Yo lo voy a probar Cada vez que oiga Y en el baño Tendría que hacer una foto a la niña Ya está ahí Lo estoy escuchando, Mar That was a very unusual noise I'll keep that as evidence Creo que el niño No me va a matar No sé si me puede matar El otro señor Sí que se veía un poco más agresivo Al niño se le ve buena gente Se ríe XD Y esas cosas Todo bien Necesito una foto Necesito una foto Por favor Niño A ver Podemos darle un respiro al niño Y hablar con el de abajo Pero siento que estoy tan cerca de Es que no sé cómo funciona el juego Claro, o sea, soy nuevo No sé si El niño ahora Puede aparecer Está aquí solamente Y si me voy Y si me voy Y aparece No lo veo O algo así ¿Sabes? No tienen que ser ruidos Pues no Esos ruidos no cuentan Está ahí Está literalmente ahí Te quiero hacer una foto Manifiestate ¿No? ¿No? A lo mejor el niño No se puede manifestar En plan No se le puede hacer foto Puede ser Pero el otro fantasma Salía en plan Eso ha salido varias veces Bueno, vamos a bajar Vamos a ver al señor Del sótano El niño no quiere hablar conmigo ¿Cómo se iba al sótano por aquí? Yo lo encendí a esta luz Este es el postre gay Aquí hay otro señor ¿Aló? ¿Me puede contestar? ¿Hay algo que me gustaría decir? ¿Hay algo que me gustaría decir? ¿Es esta tu casa? ¿Pisadas? ¿Es esta tu casa? No, entonces no hemos conseguido Que nos respondan a esta huella Se me han encendido esta luz Aquí hay alguien fijo A lo mejor es el señor del sótano A lo mejor es el señor del sótano O sea, al parecer el MF Y la temperatura Sirven para darnos Puntos extra Para lo del trofeo Pero no van ligados A ningún fantasma Pero el audio Si que va ligado al fantasma Y las fotos obviamente también Dime que he pillado eso Nice Supongo Este fantasma me acojona El de aquí abajo No me parece tan friendly como el niño Literalmente me dijo que me fuera O sea que No me he ido Así que tiene motivos para estar Por ser menor de edad Como He leído como muy lento eso O sea Desde hace seis años que me he escrito eso No sé si hay dos o tres fantasmas Dos seguro El señor de abajo y el niño son dos fantasmas diferentes Pero Antes solo conseguimos información del señor de abajo Ahora debemos tener información del niño Porque hemos conseguido audios del niño Que cojones Están tirando cosas en la cocina Wow Eso es genial audios de audios Ok No me apoya Ah con el clic también funciona He escuchado cosas aquí Otra vez El niño no lo puedes fotografiar Por ser menor de edad Ah porque Claro claro Tiene sentido Niño He traído chuches He traído golosinas ¿Quieres una golosina? He traído las que más te gustan a ti Porong No 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 Esa no Esa no He traído Ladrillitos ¿Qué te parece? ¿Te gustan los ladrillitos? Oh That is eerie audio evidence Pues sí Esos no cuentan Ok A ver Creo que si nos vamos ahora Esos ruidos No cuentan No cuentan Esa es un ruido muy inusual Ah I'll keep that as evidence Sí que cuentan Sí que cuentan Vale Creo que tenemos un montón de Audio Si me voy Quizás conseguimos escuchar algo del niño Cambiarlo de la cámara El niño le gusta pasarse por esta esquinita Dime que lo he pillado Ahora está aquí dentro No voy a pillar foto del niño Yo creo que el niño no puede O no le puedes hacer foto O estamos teniendo muy mala suerte A lo mejor hay algún audio como este Que te indica que podrías echar una foto En plan Se parece que este es el niño corriendo ¿No? O dándole golpecitos a algo No lo sé Hacemos la prueba Salimos Y volvemos a A entrar Esta vez no he ido a la garaje en verdad Pero creo que el señor Bersodano Es el señor que dicen que está en el garaje Me voy Niño Nos vemos otro día ¿Vale? Ya cuando te apetezca Es que necesito una foto Necesito una foto Porque si no me dirá que Que no Que no he conseguido fotos Lo cual Pues será verdad ¿Ves? Fotos está vacío Si me veis sin fotos No sé qué pasa Pero a lo mejor me dice Muy mal Así que necesito una puta foto Pero bueno Podemos ir al garaje Voy con la cámara afuera Ahora O sea parece el de la cocina ¿Cuántos fantasmas habrá? O sea mínimo dos Pero yo creo que más Dios O sea mínimo dos Porque es el niño y el señor Y luego Y luego tenemos El de la cocina Que no sabemos si es el señor Y el del garaje Que no sabemos si es el señor Técnicamente el garaje Es esto Esto es el garaje Y aquí han visto gente ¿No? ¿No decías las notas? Ghost of a young child Man appeared in garaje Esto Esto es otro fantasma O sea que pueda romear desde el garaje hasta el sótano O que esté mal escrito Para no ser el garaje O sea el sótano Vale Algo me dice que es el garaje ¿Hola? ¿Hay alguien aquí Que me gustaría hablar conmigo? Veo como nos brilla y brilla ¿Hay alguien aquí Que me gustaría hablar conmigo? Venga que alguien hable conmigo No ¿Es esto tu casa? ¿Es esto tu casa? Nadie quiere hablar conmigo No me quieren Me contesta Me contesta señor del garaje. Señor del garaje, ¿quiere usted aparecer en cámara? Dejar que le haga una fotito. ¿No? ¿Nos vamos sin la foto? No me ha dado tiempo a pillar eso. ¿Quién es eso? Mucho capturado con el grabador. Le voy a dar un minuto. Si en un minuto no aparece, nos vamos. Con todas estas pruebas que tenemos. Venga, señor. ¿Le podemos hacer más preguntas, a lo mejor? ¿Me ha contestado a how many people are here or under me? El nombre. El nombre sería súper importante. ¿Puedes decirme tu nombre? No quiero. ¿Por qué estás aquí? Venga, dame algo, lo que sea. ¿Por qué estás aquí? Vale, supongo que esto también lo podemos escuchar luego. ¿Sabes por qué estoy aquí? ¿Sabes por qué estoy aquí? Un momento. ¿Cuando brilla no será que está aquí? Acabo de ver otra vez el brilli brilli de la pantalla y me apareció una silueta. Pero antes al otro de los otros no lo hemos visto sin la cámara. He tenido que sacar la cámara rápido. Voy a seguir probando esto porque... ¿Hay algo que me gustaría decirme? ¿Hay algo que me gustaría decirme? ¿Es esto tu casa? ¿Es esto tu casa? No me ha contestado ya. Le voy a preguntar el nombre una vez más porque sería súper útil si me contesta el nombre. Pero no sé si contesta preguntas específicas. No todas. Más que le da la gana. No pasa nada. Pues señor, te hemos dado ya más de un minuto. Lamentablemente no parece que vayas a hacer nada más. Así que... ¡Hasta luego! Vale, mi camión está ahí. No tenemos foto. Pero tenemos todo lo demás. A ver qué nos dice. MF guay. Temperatura guay. Au, tiene que ser muy guay. Perfecto. Y foto cero. Vale. No fotos. Bronce. Hostia, la foto es muy importante. No sé si tenemos tiempo. En plan, llega un momento que la familia nos dice Oye, chato, que... Que te estamos pagando. Así que... Investiga más rápido. Así que vamos a mirar... El ordenador. ¿Tenemos email? No. Vamos a ir al audio directamente. Skipping Child. Y Shadow Screamer. Oh. Y G. Y Ghost. Y Ghost in the Kitchen. Cuatro fantasmas, chaval. Cuatro fantasmas, vale. Tenemos audios del niño. Jijijijaja, vale. Hostia, ¿qué dice? El final es When I'm in the dark, I'm free. Voy a bajarlo un poco. I'm free. Creo. El trozo al principio no me entero de nada. No sé si vosotros veis, os escucháis algo. When I'm in the dark, I'm free. Al principio me suena en plan... No sé, a lo mejor es una canción. Tres. Respiración. Respiración en entrecortada, ok. Vale. El Shadow Screamer, el que hemos escuchado antes, ¿no? Stay away. Yes. Help. No. Este es el Help. Y hemos conseguido uno nuevo, que es este. A cow. Una vaca, vale. Yes. Get it. Me parece una respiración en entrecortada y ya está. Este es el del garaje. Porque me ha contestado las preguntas. Just me. Just me. Why are you here? You don't die there. You don't die there. You don't die there. ¿Dead right now? En plan, ¿por qué estás aquí? Porque estoy muerto. Toto. ¿Qué eres toto? Ghost in the Kitchen. Vale, eso es el porrazo. Vale, ya está. Ok. Pero de ahí creo que sacamos que... No tenemos más información, ¿no? Nope. Creo que de ahí hemos sacado varias cosas. Bueno, ahora tenemos que poner las notas. Pero dame un segundito. Que mire aquí en el mapa. A ver qué me dice. Mira esto. Mira esto. Mira esto. Cuatro fantasmas. Fore. El child. Que es una niña. No es un niño. Es una niña. Ok. Tenemos mucho audio. No tenemos foto. Este es el del basement. Tenemos bastante audio y foto. Es el único que hemos podido hacer foto. Esto es el de help me. Pero vete. Este. Y este. Uno de los dos. Es el del garaje. Y el otro es el de la cocina. Supongo que el de la cocina es este. Que es el que menos tenemos de audio. Que es un punk. Este es el portergaste. Y este es el señor del garaje. Que nos ha contestado algunas preguntas. Vale. Vale. Tenemos que seleccionar las notas. Again. Nos podemos centrar en. Es que me gusta. Supongo que es útil. Centrarse solo en uno. A lo mejor te da más cosas. Como solo teníamos seleccionado. Una cosa del niño. Pues a lo mejor. Solo hace un par de cositas. Y no hace de todo. Pero en esta. Hemos visto los cuatro fantasmas. En esta. Así que hemos seleccionado. Cosas suficientes. Me estoy meando. Así que voy a mear. Un segundo. Y ven y selecciono las notas. Y. Y hacemos una investigación más. Vamos a ver. Que me apetece. Gracias. Y ahora nos vamos. Hasta que no consiga. De todo. En plan. Quiero trofeo de oro. Quiero ver que pasa. Si consigo un trofeo de oro. Vamos a empezar por. Vale. El de la. Este lo tenemos que marcar. Kitchen items thrown. Mesh vanish. Vale. Estos dos son del mismo fantasma. Que es el. El postre game. Luego tenemos. Ghost of young child. Shadows moving around. Disembodied boys. Vale. El del garaje no. First steps on the stairs. Vale. Vale. En esta no vamos a ir al garaje. Vale. Vamos a intentar sacar información. De todos los demás. Menos el del garaje. El del garaje. Ya hemos visto. Que nos ha contestado. A las grabaciones. Y tal. A las preguntas. Del que no vamos a ver. Es este. De los demás. Sí. A ver si así conseguimos. Un poco más de info. De los demás. A ver. Vale. Puedes clicar y pasar eso. Guay. Hay que apagar las luces. Si no nuestro amigo. Conrad se queja. Vale. Empezamos por el niño. Vamos a empezar por el niño. Creo que el niño es el más fácil de localizar. Pero el más difícil de ver quizás. El de la cocina es literalmente. No me da nada. Eh. No, 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 no. Vale. Estas luces están actuando divertidas. Debería continuar investigando. Vamos a píralo. Oh, eso es una evidencia de audio. Está ahí. El meter BMF no debería actuar de esta manera. Esto es paranormal. Vamos a investigarle todo. Está aquí el niño. Literalmente está ahí. Parece que es solo un lugar caldo. No es paranormal. ¡Una polla! Está aquí el niño. Tú lo sabes, yo lo sé. Vale, por lo menos tenemos el BMF ya. ¡Niño! Supongo que el resto de la casa no cambia. Vamos a ir con esto. Vale. Está ahí. Está bajando la temperatura. No. Ah, porque estoy encima del vent. A mouse. Preguntas si no hay pistas o nada más, ¿no? Es que creo que había leído la parte de archivos. O sea, hemos estado usando la parte del sonido, ¿no? Cuando vamos a nuestro sitio de investigación. La parte de los archivos, en teoría, es para cosas que recolectas cuando estás en la casa. Eso sí que es el fantasma. Es una foto. Justo lo que estaba diciendo. System is valuable piece of information that will be added to the archivo. Vale. Se añade al archivo. Ok. Will unlock automatically additional related archival information. Hay que mirarlo en la oficina. Ok. Pues justo lo que decíamos. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ahí, ahí, ahí. Nada paranormal sobre estas lecturas de temperatura. Una polla que no. Creo que es porque... Ah, ahora. Estas lecturas de temperatura son definitivamente paranormales. Joder. Cambias más de opinión. Lo he pillado. Lo he tenido que pillar. Wow, that's great audio evidence. A ver, ¿puedo sacan las notas, please? Vale, necesito la foto y un poco más de agua. Venga, va, niño. Do it. Sé que puedes. Sé que puedes. Confío en ti. Vale, pues hemos salgado una foto. No. Estaba pensando. A lo mejor esto cuenta como foto. Que no es un niño, es una niña. Por eso no me está haciendo caso. Porque estoy llamando niño y es una niña. ¡Niña! Niña, si vienes aquí y me dejas que te haga una foto, te prometo que te dejo tranquila, por favor. Solo quiero una fotito. Una fotito nomás. Porque no vas a contestar a la pregunta, ¿verdad? ¿Vale? ¿Vale? Do you like the current family living here? Do you like the current family living here? Is this your home? ¿Vale? Is this your home? voy a hacer varias preguntas a ver si mientras tanto esta del otro me la ha contestado el del garaje ¿hay algo que me gustaría decir? ¿hay algo que me gustaría decir? la cocina estaba ahí no sé si lo he pillado eso va, en la cocina hay alguien pero no creo que pueda hablar porque el único odio que tenemos del tío de la cocina es él tirando algo al suelo así que probablemente probablemente no habla es que quiero estar con esto por si tira algo otra vez me he cagado encima poltergeist lo he dicho ha dicho la palabra lo ha tirado y ha desaparecido tengo una foto tengo una foto para el sonido un poquito más de audio haz más cosas haz más cosas creo que esto nos servirá como foto lo podemos ver en el bloc de notas obviamente tiene que hacer un ruido justo cuando no estoy con tu prima me lo he cogido me lo he cogido me lo he cogido, vale sí, tengo fotos de fotografía en la investigación y en el display profundo evidencia para no mal actividad vale me voy a quedar un poco más en la cocina este tío está haciendo un montón de cosas ahora mismo ¿qué es eso? estoy feliz que lo capturé con el recorrido Dios estoy grabando un montón de cosas ahora mismo de este señor quiero grabar lo máximo posible grabamos lo máximo posible volvemos a ver si me llevo un trofeo de estos guays y miramos la foto de la niña y a lo mejor podemos dedicarnos a la niña luego en la siguiente ha roto cosas ¿no? ¿a quién? pero esta vez no las veo a lo mejor porque ya he tomado la foto quizás está tirando cosas a saco no solo en la cocina estoy pillando audio por un vamos por un tubo vamos sigue 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 do it do it do it do it give it to me give it to me pegamos una duchita ya que estamos esta puerta no está abierta ¿verdad? no me la ha abierto él pero sabemos que el tío del sótano y este tío no es el mismo tío así que ¿algo más? ¿no? me voy a ir ¿eh? es un sonido muy inusual me mantengo como evidencia ¿vale? así que si digo que me voy te pones triste ¿eh? vamos a darle pregúntale es que este tío no va a hacer ¿por qué estás aquí? no va a contestar claramente este fantasma no habla ¿la foto de qué? ¿por qué estás aquí? unos platos rotos he conseguido una foto que luego han desaparecido lo que no he conseguido es la foto de la niña pero creo que eso no me ha... me ha contado le voy a dar un... un minutito a la niña pero la niña creo que va a empezar a hacer cosas cuando sepamos más de ella quizás quizás va así conforme más investigas más... más cosas a hacer fantasma quizás no lo sé un diccionario let's go ese ruido es muy chungo pero nunca lo cuenta a lo mejor es porque estabas demasiado lejos eso es una evidencia extraordinaria de audio que es una evidencia de audio que es una evidencia de audio que es una evidencia de audio rompe más cosas ¿qué fue eso? feliz que lo capturé con un recorder ¿ha roto más cosas? no aparece no veo nada roto hostia está dando un montón de pistas ahora wow eso es una gran evidencia de audio ¿dónde están los pasos? tenemos más audio pero vamos vale creo que creo que vamos a irnos ya creo que con esto me doy más que satisfecho o sea ¿quieres tirar algo más? señor de la cocina last throw es el final throw no 3 2 1 flash wow eso es una gran evidencia de audio ¿ha dicho algo? please pillalo please fuck ha dicho why are you here ¿no? creo que ha dicho why are you here es la primera vez que habla el tío de la cocina yo sabía que tenías que apagar la linterna ¿hablo cuando ha apagado la linterna? ¿o se ha apagado la linterna? voy a apagar la linterna vamos a ver voy sin linterna o sea no se ve nada ¿hablado? o sea no se ve nada por aquí voy a apagar la linterna 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 y 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 voy a apagar la linterna Ahí ha encendido esta luz Vamos a apagar esta luz Ah Ahí Ha hecho hey I'll keep that as audio evidence Bueno, te voy a preguntar Is this your home? Algo? A ver si me contesta, por favor contéstame Is this your home? Can you tell me your name? Lo que sea, dime algo, por favor Can you tell me your name? Nope Is there anyone here who would like to speak with me? Is there anyone here who would like to speak with me? Me cago en Dios Es un trampero, chicos Es un trampero Thank you beauty por ese sonidito Creo que me voy a ir y vamos a investigarlo Wow, that's great audio evidence Wow, increíble Confirmado era un trampero Ha roto cosas Pero no hay No hay cosas rotas ¿Por el suelo? No Vale Nos vamos ¿Dónde está el camión? No está ahí Camioncito Ahí Vale Hemos conseguido bastantes cosas Hemos conseguido una foto de la niña Que no tiene cara By the way Venga, trofeo de oro Trofeo de oro, please Bien Si no me da el audio Let's go Trofeo de oro Conclusive evidence On the mention device Supporting the fact That there is location Is haunted More investigations Are required To determine the nature Of the haunting And bring closer to the entity Vale Podemos seguir investigando Pero Se hemos podido demostrar Con lo que tenemos ahora Podemos demostrar Que hay un fantasma Si no me equivoco Vale Ahora A ver Yo quiero ver los archivos Evergreen La foto de la niña Uy Y más cosas Liz Seemed so happy Hombre No sé qué decirte No sale en la cara Pero vale Such a sad fate A ver Elizabeth Harkarter Died El 9 de agosto Del Tío Mañana es 9 de agosto Es mañana El aniversario de su muerte Del 2012 Iba a decir Del 1912 Tuberculosis Aguda Ay Ay Que los agobios De la niña Se le oye respirar chungo Me cago en todo Lo que se menea Que se murió de tuberculosis Y por eso el fantasma Respira chungo No me jodas Vale Los padres son William y Alice Carter Los Carter Los Carter Los Carter Los Carter No los veo aquí Aquí Carter Son super antiguos Many families Many memories Son los primeros Build Son los que construyeron la casa En el 1902 La vendieron por 4.000 dólares Hostia Vale Los Carter Los Carter Son los primeros Que estuvieron aquí Que son Los de Elizabeth La hija Los Carter Se murió de tuberculosis Mientras estaba en esta casa Vale Eso tiene sentido Vamos a ver ¿Qué más podemos sacar De ¿Qué más podemos sacar De aquí? Close folder El audio Quiero ver el audio Vale El niño riéndose Bueno La niña riéndose Eso lo hemos escuchado Esto que no sé Que dice exactamente When I'm in the dark I'm freed Esto que ahora Tiene mucho más sentido Porque la niña Tenía tuberculosis Vale Hemos conseguido 4 de la niña ¿No? 1, 2, 3 3 Hemos conseguido 3 de la niña Más justo hay Esos 3 Shalloway Screamer Stay with me Shalloway Screamer Shalloway Screamer 3 Nos falta el 2 Wow Vale 4 Vale 5 Help me Sí Este es el del garaje Parece la niña Cuando nos pregunta Ojei Es No identificado O algo así Coño con el buen audio track Del Sleep Note Sí Ghost in the kitchen Yeah 2 Yeah 4 5 Y nada más Creo que los sonidos Que hoy oíamos De alguien hablar Es el del basement Que es el shadowing El shadow screamer No Sí El shadow screamer Vale No tenemos nada más ¿No? En otro email Family Is otra misión Vale De momento No vamos a hacer Esa misión Quiero centrarme En la primera Quiero centrarme En la primera Y esta vez Nos vamos a centrar En la niña Full niña Full niña Footstep No Child 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 Sí Este creo que no es Pero bueno Vale Vale Pues los archivos Son súper importantes Parece Nos saca un montón De información De Elizabeth Tenemos mucho audio Pero no tenemos foto Pero creo que ahora Vamos a poder sacar la foto De este Del de abajo Tenemos casi todo Hostia Pues igual Este es el de El del sótano Que hemos cogido Una La de Shadow Invoice No sé qué Así que igual Conseguimos lo que nos falta Foto Vale Podemos sacar más fotos Nos queda una foto Del De la cocina Y este es el del garaje Que de momento No estamos haciendo mucho Ok Vale Hemos dicho que nos centramos En la niña En esta Vamos a centrarnos En la niña Y a ver si puedo sacar Si puedo sacar Una foto Me gustaría mucho Sacar una foto Vale Hay que apagar las luces Ya sé que suena creepy Decir Quiero sacar una foto De la niña Pero Es la verdad Quiero sacar una foto De la niña Vale Voy a sacar el MF A ver si descubrimos Tengo que fijar muy bien Porque antes nos habíamos pasado La foto De la niña Vale Este es el PC Este es el enchufe No me quiero dejar Ningún Papelito Ni nada La tele La lámpara O bien Había aquí La foto De la niña ¿No estás aquí? ¿Soy yo? ¿Qué estás haciendo todo eso? Puede ser Puede ser Madre mía la puerta Vale ¿Dónde ha sido? ¿Dónde ha sido? Nooo Bueno Por último Hemos sacado nuestro primer trofeo de oro Y creo que En cuanto Sacas el primer trofeo de oro Te dan el siguiente trabajo Vale Importa dónde apuntas Está aquí Se ha ido Se ha metido aquí Creo que aquí no entra Igual se ha metido aquí No Estaba ahí Hace un segundo Esto se la enchufe Debe estar preparado Esté con los dedos En el 2 y en el 3 Para sacar la cámara O el O el grabador de audio Lo de que puedes grabar audio Y luego en la oficina Escucharlo Es la hostia Es una idea que te cagas Está muy guapo No El método de audio No debería actuar de esta manera Esto es paranormal Me va a decir que es normal Esta temperatura No hay nada paranormal En estas lecciones de temperatura Pero este No 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 Vuelve 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 Se ha ido La he visto La he visto por un segundo Vale Cuando se escuchan los pasos así He llegado tarde Cuando se escuchan los pasos Es que la niña está andando O sea Obviamente Pero que se le puede ver Vale Por lo menos ahora ya sabemos De qué está el pendiente Ok 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 Está por aquí Está ahí está ahí Está ahí Quédate ahí un momentito de nada Vale Tengo que estar preparado Con la cámara Está aquí Eso es extraordinario La evidencia de audio Vale pero sabemos 100% ahora que se puede Que se le puede hacer Una foto a la niña Estaba ahí Ahora solo hay que esperar Paciencia Esa es la foto Esa es la foto del de abajo Creo No me la va a pillar Porque no estoy en el piso El de abajo Vamos a intentar Investigarlo un poco más También No me la va a pillar ¿Por qué estás aquí? Voy a probar todas las preguntas Quiero intentar sacar lo máximo De este fantasma ¿Te gusta la familia actual Vivir aquí? Y sabemos que se ha metido En esta habitación Así que tiene que estar ahí ¿Te gusta la familia actual Vivir aquí? A lo mejor no habla ¿Es esta tu casa? ¿Es esta tu casa? En parte Tiene sentido que algunos hablen Y otros no Lo único que está hablado Es el del garaje De momento Pero también pensamos que No todos se le podría Hacer foto Y al parecer Sí A todos se le puede Hacer foto Incluso al poltergeist Que no hace apariciones Se le puede hacer foto De los destrozos Y el sonido que se le recoge Es el sonido De portazos Y cosas que se caen Así que supongo Que todos los fantasmas Le tienen que dar algo En todas las pruebas Lo que sea ¿Sabes? El poltergeist hace ruidos Pero igual Lo de las preguntas Veo que no O tienes que estar realmente Spameando aquí ¿A saco? Tienes que estar spameando Todo el rato Y a lo mejor Algún momento Cuela Y te contesta Pero el otro ha sido muy rápido El otro me ha contestado Como a la primera O a la segunda Y luego le pregunto otra cosa Y me ha contestado otra vez O sea Creo que si no contesto Es que no Es que no va a contestar No sé cuántos audios Me faltaba un audio De la niña Uno Vamos a quitarla Como decía Manizo A lo mejor ir sin linterna ayuda Creo que no Creo que es lo mismo Ir sin linterna Que ir con linterna Pero vamos a probar No ves nada De las notas Vale Las notas por cierto Son el tap One piece of evidence Necesitamos más audio Necesito más audio Podemos ir ahora A hablar con el de abajo Quizás Que sabemos que habla Además De la niña Conseguí lo que quería Que era básicamente Está el postre gay Postre gay Perdón Va a estar aquí Un segundito Creo que no debe estar Depende Si he entendido Cómo funciona A mí lo de las notas Como no hemos cogido Notas De él Me salta lo de la cocina ¿Veis que no está? Liz Many families A lo mejor Por lo del many families Pero no creo Creo que el Porter case No va a estar en esta Si he entendido Cómo funcionan las pruebas Pero el de abajo Debería estar De hecho el de abajo Ha encendido esto ¿Se puede apagar esto? A ver Dejado un segundo Aparece Ha hecho un ruido Una rumba No Son pesas Me gustaría apagar Lo de la ventilación Porque se oye bastante Igual debemos fijarnos Porque igual hay información Sobre este Fantasma Death of land A ver Dícete John Manor John Manor To William Carter Carter Wow Vale Vamos a sacar información Del señor Debajo Ya la descifraré Lo que pone aquí luego Porque no tengo ni idea De lo que pone Vale Todos los fantasmas Deberían tener algo De información Esa luz no la ha Entendido ya La ha apagado ¿Qué fue eso? Estoy feliz de que lo capturé con el grabador Vamos a preguntarle ¿Hay alguien aquí Que me gustaría hablar conmigo? Sabemos que está aquí Si me contesta Pues Super Pog Si no Pues no más ¿Hay alguien aquí Que me gustaría hablar conmigo? ¿Hay algo que me gustaría hablar conmigo? ¿Hay algo que me gustaría hablar conmigo? ¿Sabe por qué estoy aquí? Gracias Por apagarlo Ya me he acostumbrado ¿Sabe por qué estoy aquí? Es que claro No sé cómo funciona Si De todas estas preguntas Solo contesta Yo que sé A la primera y a la última ¿No? O a la segunda y a la cuarta O si tienes que estar justo encima del bicho Para que te conteste ¿Es esto tu casa? Mico a lo mejor Se ha ido a la habitación de al lado Y no me va a contestar ¿Es esto tu casa? No lo sé Pero es parte de la gracia Descubrir un juego nuevo ¿Por qué estás aquí? No parece Que este señor Me vaya a contestar nada ¿Por qué estás aquí? El otro nos ha contestado Dos De toda la lista Voy a saltar esta Voy a saltar esta ¿Puedes decirme tu nombre? Y ya está No he conseguido algo de información Pero ¿Puedes decirme tu nombre? Igual no está nada malo Vale, este señor No Están las escaleras Hello Hello Piro, piro Así de arriba Acaba de encender esto otra vez Delante de mí Yo lo quiero apagar No por nada Si es que me cuesta más Escuchar los ruidos Cuando está esto puesto Vale, pero bueno Hemos conseguido información De este tío Hay algo Que podemos hacer Cuando volvamos Y probablemente Eso nos hace poder Seleccionar más notas Sobre este señor Cuando volvamos otra vez Para aprender más Sobre él O sea Hay que volver Muchas veces a la casa Pensaba que iba a ser En plan Un par o tres de veces Hay que Estudiar bien A los fantasmas Pero si El poltergeist Creo que no ha hecho Nada En esta Yo creo que es por Lo de las notas No tenemos Ninguna nota Mírala Qué rara experiencia Para tomar una foto De un ghost Sí, 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 sí Cuando se escuchan Las pisaditas Es Es momento foto Hostia, hubiera estado guay Saber eso antes Vale Ahora acaba de hacer algo Ella Vamos a intentar ver A ver si sacamos algo De aquí Sacas Moz Moz No hay forma De apagar esto Esta es la luz Yo le he clicado Una vez Pero que Ha coincidido Maybe Aquí es donde está La información Vale Creo que hemos sacado Bastantes cosas Aunque Sí, esto no lo encendía yo Esto se acaba de encender Solo Y no sé Ni cómo se apaga ¿Esto? O sea O sea que este tío Está claramente aquí Nos falta audio Yo creo Three pieces of audio Necesito Una más Yo creo Juan Moro ¿He escuchado algo aquí? Uff Eso es una evidencia audio He escuchado More than three Creo que Una más Una más Este señor Se nos ha aparecido Una vez A este señor Le hemos hecho Una foto Antes Así que Tiene que Tiene que ser posible Grabarle Más Nos falta audio De él O sea En nuestra oficina Se ve que nos falta audio De él Creo que voy a ir grabando Todo el puto rato Si consigo una audio De la niña Nos falta Solo uno De la niña Creo que hay cinco Y tenemos cuatro En total En total O tres O cuatro Nos falta uno Los pasos no cuentan Ok Venga dame algo Quiero ver La información La información Que hemos conseguido El señor De abajo Me tiene súper Enganchado Esto Pero súper 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 Enganchado La niña No dice nada Sé que la puerta Esta Me corte O sea El pasillo Molesta Ligeramente Eso te lo he pillado Ha hecho Help Claramente este tío Está aquí Vale Molden Free O sea Me da Es lo mismo Es que Me quiero asegurar De conseguir el Creo que antes Me ha puesto otra cosa No me ha puesto Molden Free Me ha dicho algo rollo A lot of O algo así Si ya está claramente Aquí O sea Molden Free Otra vez Probablemente ir De un sitio Para otro Ayuda O sea Yo siento que Que ayuda Probablemente Estoy loco Di algo Di algo más Di algo más Una cosita más Bueno ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa ¿Eso es el poltergeist? Eso es raro No deberíamos haber conseguido Nada del poltergeist No le he seleccionado Las notas ¿No? Veremos Vamos a ver Y así la información Del señor este Nueva A ver qué pone A ver si con Tres Molden Free Si es suficiente Audio Es suficiente Audio Y fotos De la niña Pum Oro Vale A ver qué conseguimos Ahora A ver qué nos da Email Nada nuevo Archivos Ah claro Tenemos archivos De la casa nueva ¿No? Polk Vale Evergreen Hostia Vale 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 Tenemos esto Que nos ha dado notas Construida en 1902 O sea Este es Carter Ah Este es Thomas Carter Parece que ponga William 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 Thomas es el hijo Tenían dos hijos Thomas y Elizabeth Carter Y los padres eran William y Alice Vale O sea Si esto es William El de abajo El de abajo del sótano es William Es el padre de la niña Ok ¿Y qué es esto? Carter Hata Temper A ver qué dice William Carter Assault Police Department Vale eso Incidente Incidente Person Person O sea Uno estaba aguantando Como una botella Que ese es William Carter Y el otro estaba como Con Vale El otro era el doctor Willis Que es probablemente El que le dio las noticias De que su hija iba a morir Y por eso estaba enfadado Con una botella Y no sé qué Porque no hay ningún Willis Entre estos Ah entonces Vio a Mr. Carter Swing Y darle al doctor Willis En la cabeza Con la botella Y seguir gritándole Tal Doctor Willis No intentó O sea No se No se defendió Paré al señor Carter Vale Que se mostró Colaborativo Y se lo llevaron A la cárcel A Mr. Carter Vale Vale Mr. Carter dijo algo sobre A few choice Vulgarities Regarding the lack of remedy For his children Illness Vale O sea Le pegó al doctor Porque le preguntaría Al doctor Que puedo hacer Que se puede hacer Para salvar la vida De su hija Y el doctor Le dijo que nada Y se enfadó Y le pegó Vale Y que tenía problemas De bebida Vale Al final No se llenaron cargos Vale Carter Hat Atemper Vale No No puedo quitarla Ah vale Se puede quitar Clicando otra vez Vale Tenemos cosas Cosas de carter Cosas de carter Que es el señor De abajo Me gustaría ver En las notas Skipping child El shadow El shadow Scriber ¿No? Vale La 3 Vale No queremos Oír eso Stay away Shadow Scriber Este es Mr. Carter Este es William Carter Yo creo Nos falta la voz Nos falta la voz Help me A lo mejor Era en plan Que la ayudara Al doctor En plan Ayúdame con mi hija ¿No? Cost in the kitchen Si Estos son todos Los Obvios De El polterge Nos falta el 3 Ok Echamos una última Son las 8 y media Es que me está gustando mucho el juego Pero llevamos un montón No sé cuánto llevo directo ahora Dos horas y cuarto Deja de mirar Deja de mirar cuánta información tenemos De De la gente ¿Vale? Vamos a mirar cuánta información tenemos Aquí ¡Ostras! ¿Sabes la foto de la niña? Nice Nos falta muy poquito Para tener todo De la niña Sería la caña Nos falta muy poquito Para tener todo Del de abajo Y todavía Estamos bastante lejos De conseguir las cosas Del señor del garaje Y del polterge Podríamos conseguir uno más Venga Va una más Una más Y lo dejamos ¿Vale? Vamos a intentar conseguir Información El audio Que nos falta de la niña El de garaje No me interesa Esto sí Children Para que salgan cosas de Y creo que voy a coger Mesh vanished Para que salgan Cosas del poltergeist Vale Vale Ya que si suerte Y conseguimos cositas Ah Number of call level investigations Dos A lo mejor Cuando conseguimos Varias Nos dan más cosas Es posible Vale Esta es la última ¿Qué hago? Que Que tengo jarambe Me gustaría cenar Apagamoslo Siempre están las lotes Abiertas estas Vamos directos A por la niña Maybe Que sabemos Donde está De hecho Voy a intentar Sacar El MF Aunque quizás El MF Es más fácil Sacarlo Sacarlo Abajo ¿No? Porque Abajo No hay tanta Aquí hay muchas Cosas eléctricas Vale Vamos a darle un try Eh Es bien These lights Are acting funny I should continue Investigating No No Se fue El MF Meter Debe No Debe 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 Creo que Estamos Poltergeist Estamos siguiendo Al poltergeist Creo Ahora mismo No No Esas son normales No No quería investigar Eso Me va a decir Que son normales No Esas no Cuando baja 19 O así No es nada Parece que baja 15 Esas son las buenas Bueno Ahora que buscar Salen como este Este es el bote Que aparece En la En la foto Del poltergeist Así que Vale Abajo hace más frío En general Lo cual tiene sentido A ver si encuentro Este señor William Estaría guay Que una vez Sabes más información En plan Ya sé que no lo puede tener Todo este juego Pero por ejemplo El sistema De voz del phasmo Que detecta lo que dices Está bastante guay Y podrían hacer algo parecido Aquí En plan Que si sabes el nombre De con quien estás hablando Tenga más posibilidades De que te contesten En plan Si ahora cojo y digo William Carter Que tuviera muchas más posibilidades De que me contestara el señor Pero supongo que es bastante complicado Creo que este juego O no Es William Carter Viene a por nosotros Creo que este juego Lo ha hecho solo una persona Una persona Gracias por la odio Manita Eh Así que Oh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sí, sí, sí No Vuelve Vuelve No, son temperaturas normales No, no, no No investigues eso Dámelo otra vez Algo está pasando aquí Estas temperaturas Estas temperaturas Están definitivamente Paranormales Bien Tenemos dos de las Tres cosas que necesitamos MF y temperatura Ya está Pues estaría guapo Que puedas decidir No ¿Eso es normal? Escuchar Eso es completamente normal De momento hemos conseguido Información de la niña Y del otro No habrá aquí un papelito Sobre el póster Uy Sobre el póster ¿Qué hay? No No Aquí la verdad es que he entrado Una vez Me parece Y no mire mucho Ahora que sabemos que hay papelitos Por ahí esparcidos No sé si te dan Uno por partida Aparecen mágicamente O O están todos al principio Y soy Soy ciego No parece que este señor No parece que este señor Está muy activo ahora mismo William Carter Mejor era cartero Mejor era cartero el señor Bueno Ya tenemos el Poltergeist A ver si Nos da con la niña Rápidamente Así pim pam Easy peasy La foto que necesitamos es del Poltergeist Esa es la foto que nos hace falta Esos ruidos Según el juego Son normales Creo que decía algo así como Chimes en no sé qué Indican que hay fantasmas Pero no son Evidencias suficientes Evidencia Prueba Evidence Eso sí Eso es que es la niña Eso es la niña Andando literalmente Me la he perdido Pero era la niña andando De la niña me falta un audio Que acaba de spotner Que haga ese audio El que me falta No cuenta Eso sí me va a contar ¿Quién es eso? Estoy feliz de que lo capturé Con un recorrido Hey Vale Ostras ¿Y esto? ¿Se le puede hacer una foto? Nah Ese ha sido el poster gay Diciéndome Oli Estoy aquí Me ha encendido la luz En plan A ver Estos son pasivas Sí Sí Me ha encendido la luz Pero no tengo nada No sé si te quedas Después de que cueste Voy a living De la cola No sé si te quiero No sé si te quiero No sé si te quiero Y no sé si te quiero Ni siquiera había abierto esto yo. No sabía que esto iba así. Residual, Intelligent, Poltergeist y Demonic. Estos son los cuatro. ¿Poltergeist? Esta es esta casa. Llamada Noisy Spirit. Estos son los cuatro. Este no los puedo hacer daño. Ok. Vale. Vale. Ok. Los poltergeist son inteligentes. Esto no hay evidencia de que un poltergeist es de cualquier persona. Adicionalmente, evp evidencia no existe. Vale. No puedes hablar con el poltergeist. Meaning that poltergeist might be unable to use human language. Eh, no va a hablar, básicamente. I'm happy with her. Vale. Vale. Desporting algorithm for distribution. Puedes dar noisy description. Bowsides are supporting data. Descensate for more than 5 years. A temperature drop occurs prior to any activity. Uy. Ah, vale. Ya está. Intelligent. Hijo puta. Hijo puta. How are you capable of communicating and interacting with the leading? After conditioning he find the monster? After asking the spirit questions. pero la nena no es un poltergeist la nena debe ser o el intelligent el intelligent responde no el inteligente no responde a las preguntas shadow people vale, hay uno la nena fue capturada como poltergeist ¿sí? ¿dónde lo ponía eso? ¿poltergeist? ¿lo dices porque es la habitación? residual como spirit same event over and over no, lo digo porque así fue catalogada la nena ¿dónde lo pone eso? ¿dónde lo has visto? yo me lo he perdido bueno, el residual ghost es el típico fantasma que no sabe que está muerto ¿no? y repite las escenas una y otra vez que a mí me da la sensación de que la chica es este lo dijo el personaje ¿lo dijo el personaje? ¿cuándo? vale, el residual tampoco contesta yo creo y el demonic vale, el demonic yo creo que va a ser que no yo creo que tenemos claramente aquí en la cocina un poltergeist porque los poltergeist no hacen es que lo que dice el libro es el poltergeist no es capaz de utilizar el lenguaje humano no habla y la niña habla la niña ha dicho cosas la niña ha dicho no contesta las preguntas pero dice cosas dice cosas en plan bueno, I'm in the dark, I'm free y cosas así oh yeah exacto esto es el poltergeist y ahora ha desaparecido vale por eso que pone que los los poltergeist no pueden hablar o sea, no tienen lenguaje por eso el poltergeist de aquí de la cocina solo tira cosas ese no es el poltergeist ese es el otro el de abajo además estaba aquí delante el cabrón no es la misma persona no es el mismo fantasma ese es el que viene de aquí como están tan cerca se se ponen un encima del otro y ha hecho como ha tirado más cosas pero no veo más cosas rotas ha hecho el ruido de romper cosas dios me cuesta controlar o sea, los controles son como un poco jenky ok este es el este es el de abajo yo creo que ha subido y está por aquí dando vueltas le podemos preguntar cosas a lo mejor es el momento dice help me is there anything you'd like to tell me is there anything you'd like to tell me how many people are here other than me how many people are here other than me si es un intelligent me debería contestar is this your home a lo mejor es un residual que son los que no contestan is this your home Paul Trevis y residual no contestan y el inteligente a veces tampoco do you like the current family living here do you like the current family living here el único que me ha contestado al momento ha sido el del garaje why are you here why are you here no contestar vale a lo mejor ha bajado otra vez tenemos una foto tenemos audio nos podemos ir en verdad me hubiera gustado sacar más me falta un audio de la niña y no se si esta el polter el poltergeist hostia ha tirado eso lo ha tirado no ha hecho la foto a tiempo ha tirado el el potesito ese tiralo otra vez del poltergeist no ha hecho la foto es que ese es el simbolito al poltergeist y son dos fotos una es la de los platos y otra es esta 100% seguros tengo que conseguir una foto de esto. Este tío tirando esto. ¿Cómo te gusta hacer cosas justo cuando saca las notas, eh? Te voy a pillar. Te voy a pillar tirando esto. O sea. Do it. ¿Lo has hecho una vez? Lo puedes hacer más veces. Los platos también los ha roto varias veces. Ahora rompe los platos. Que esto ya lo hemos visto. No rompas más platos. Quiero que rompas el jarrón. Por favor. Por favor. Do it. Give it to me. Supongo que hay que... La foto es como los platos. Los platos de donde caen. De aquí a aquí, ¿no? Y la foto la tomas aquí en el suelo. O sea, cuando cae esto... Es curioso como realmente no cae. O sea, las cosas que se rompen... No se rompen de verdad. ¿Sabéis? Lo he enseñado aquí abajo. He encendido las luces. Vamos, poltergeist. Tú puedes. Do it. Rompelo. Este fantasma está andando para arriba y para abajo del sótano Pero si sacamos cinta información del poltergeist, a lo mejor es guud ¿Puedo hacer foto de esto? No, no es como en el phasmo que cuando tocan un... Eso es como interacción ¿Han sido los dos a la vez? ¿El poltergeist y el otro? Está guay que haya varios fantasmas en la casa, en plan que no sea solo uno Este tío es de unos huevos Ah, sí, un fantasma, sí Qué raro, ¿no? Hacer una foto de un fantasma, jaja, XD Me hubiera cagado encima ya siete veces aquí Vale, sé que quieres hacerlo Sé que quieres Ahora, 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 ahora Apago la luz porque es que si no Se queja el personaje En plan Ah, la luz está entendida Este da vueltas por toda la casa Hasta que le tocas Parece que si te acercas y le tocas Vale, lo hemos conseguido Vámonos Estoy satisfecho Creo que con eso Tenemos suficiente para... Tenemos el 100% del poltergeist Maybe Ayúdale a quien te lo ha pedido Lo estamos intentando Lo estamos intentando, señor A ver si me da otro oro Vale Temperature Audio también a tope Y fotos Me tiene que dar unos 800, 700 fotos Esto tiene que ser de oro Nice Ya está Y podemos volver Good Vamos a ver Qué hemos conseguido Vale Otro Vale Un tercer Un tercer contrato De una iglesia De momento quiero centrarme en uno No hemos sacado más Más info De este estilo Pero sí que hemos sacado más audio Creo que tenemos todo el audio Del Shadow Screamer Creo que es esto G y Ghost Ghost in the kitchen Uno, dos Cuatro Me falta el tres Y cinco Me falta el tres A ver qué vemos aquí En el mapa Y ya lo voy a dejar por ahí Que llevo aquí un buen rato Nos falta una de la niña Tenemos todo De este señor Lo tenemos todo No pasa nada especial Supongo que cuando tengamos Todo de todos Tenemos las dos fotos Del poltergeist Nos falta un audio Yo creo Nos falta un audio Del poltergeist Y nos falta un audio De la niña Y nos faltan un montón De cosas del señor Del garaje Porque no estoy Llegando al garaje Vale Ok Bueno Pero ya me sirve Ya me he quedado más tranquilo Que cuando sacas En plan Cuando sacas todo de uno No es en plan Ah pues pasa algo No pasa nada Creo que hasta que no saque todo de todos No me dirá Oh yeah Has conseguido Yo que sé Has dejado Que el fantasma Descanse en paz O yo que sé Pero bueno Parece Que el contrato Siga abierto Intentaré pasármelo Pero creo que lo voy a dejar Por aquí De momento Ha sido un directo Bastante guay Me gusta el juego La parte que me gusta De phasmofobia De cuando voy Solo Es toda la parte De investigar un poquito Y tal Así que este juego Cuando lo he visto Me ha llamado mucho la atención Porque digo Ostras Si es la parte que me gusta Del phasmo Igual me mola De este juego Y la verdad es que está guay Me gusta que sea así De investigación Que se centre más en Sacar pistas Y tal Más que en Huir del fantasma Parece que no te pueden matar Yo creo que es simplemente De investigación Tiene un poquito De sustito Pero tampoco es Increíble Y aunque parece Que está a medio Hacer todavía Ya tiene bastante contenido Y por lo visto Hay muchos más mapas De momento Hemos hecho El primer mapa Y hay cuatro fantasmas En el primer mapa Y llevo como Tres horas Y no he conseguido Creo que debo estar Por la mitad Ahora mismo Lo que Esos Los puntos fuertes Que le veo Está chulo La ambientación Está muy guay Me gusta Que el señor Hable O sea Nuestro personaje Habla Y tiene su personalidad Pero no se asusta En plan Sale el fantasma Y no hace un Te deja que te asustes tú Si tú te asustas Te asustas Que el personaje Y tú Seáis claramente Dos personas Distintos Está guay Y es En plan En todo eso Me parece guay Me parece bastante chulo El tema de ir Consiguiendo pistas Y lo de los archivos Lo de escuchar el audio Después de la misión Es la hostia Y lo de ir seleccionando Notas En el email Y tal Me parece también Una muy buena idea Lo que sí veo Que le falta al juego O donde veo que falla Un poquito más Es Ostras Por ejemplo Ahora me falta Un audio de la niña Tengo que ir allí Y estarme como media hora Esperando que la niña Haga ese audio En concreto Que me falta Y me puede repetir 70 veces Los 4 que tengo Pero como no ha dicho El audio 3 ¿Sabes? Como Uff No sé si habría Alguna otra forma De O si esto es simplemente Coleccionista No hace falta Rellenarlo del todo Para conseguir Pasarte el mapa Porque de momento No me he pasado el mapa Así que Supongo que tengo que conseguir Toda la información De todo el mundo A lo mejor Conseguiendo la foto De este Que es la última foto Que me falta Ya está No lo sé Porque en ningún momento Te explican El objetivo Del juego ¿Sabes? En plan Si tienes que investigar Tienes que investigar Pero no te dice Que es lo que tienes que hacer En plan Si cuando saques Todas las fotos Y todos los audios Y todo el no sé qué Ya está Así que no sé Supongo que todavía No está decidido Porque hay trozos Que faltan En plan eventos Y reliquia No está todavía En el juego Así que supongo Que simplemente Pues eso Es anticipado No está acabado Pero le veo Un potencial guay Creo que este juego Cuando esté a tope Cuando esté acabado Me lo voy a intentar pasar Porque me gusta Me gusta mucho El rollito Así que nada Esto te voy a preguntar Lo de las reliquias Sí, sí Under construction Under construction O sea que todavía no hay Supongo que será Un objeto en concreto Que es Que está ligado Al fantasma De alguna manera No lo sé No sé qué harán Sé que Que todavía no está añadido Al juego Así que ya lo veremos Así que nada Creo que voy a dejar El directo por aquí Creo que Ya no nos veremos Hasta aquí Dos semanas y media Como mínimo Porque Voy a estar dos semanas Fuera Y no voy a poder Hacer directos Así que seguramente Este es un par de Semanitas y media Sin actividad Pero Pero bueno Cuando vuelva Ya no sé Si seguiremos Con este juego Sé que tengo cosas A medias Sé que no he acabado Todavía El hook on you Me falta el trampero Que lo quiero acabar También Pero ya Lo tendré que hacer Cuando vuelva Porque hoy me apetecía Jugar a este Así que Me he puesto a jugar a esto Sí Sí Sabéis que Yes En un ratito Ahora voy a comer Que tengo hambre Pero sí Luego For sure Y eso Sé que tengo el hook on you A medias Sé que tengo también A medias El mortuary assistant Que Estaba muy Entre jugar mortuary assistant O esto Hoy Porque estaba Me apetecía algo así Un poco spooky Spooky Pero como el mortuary Existen simplemente Me faltan dos finales De los cinco Y esta no la había probado Pues me apetecía probar algo nuevo Me apetecía Ver un poquito de Spooky Spooky Cosas nuevas Así que Así que Por eso le he dado a esto Pero bueno Eso Que cuando vuelva Ya acabaremos Las cosas que tenemos A medias Que tenemos varias cosas A medias Lo dicho Muchas gracias A todos los que habéis estado Habéis estado Super Super activos Todo el directo Así que Gracias Muchos besis de Fresi Para todos Y Y nada Nos vemos Ya os digo Nos vemos más o menos pronto Cuando pueda Pues volveré Jaja Un abrachito para todos Y Hasta la próxima Adiós Goodbye Bye